mis queridísimos amigos que gran gusto saludarles a unas horas del año nuevo 2023 les deseo de todo corazón un próspero año nuevo gracias por acompañarnos este 2022 gracias por siempre darnos ese gran apoyo que ocupamos de ustedes los seguidores el pueblo los ciudadanos y por eso en 2023 vamos a seguir con esta información tan importante para el pueblo de méxico seguiremos en la lucha para defender a méxico de este mal gobierno de la cuarta deformación y les deseo un próspero año nuevo 2023 lleno de bendiciones para todos muchísimas gracias viva la libertad viva méxico feliz año 2023 hasta la próxima